Ecuador es el séptimo país más poblado de Sudamérica. Este es uno de los diagnósticos que podemos obtener luego del Censo de Población y Vivienda 2022. Con 6.611.535 viviendas visitadas, el número de ecuatorianos se ubica en 16.938.986 habitantes. Esta cifra global sorprendió a ciudadanos, inclusive a expertos que aseguran que los números serían más altos. Para el año 2010, 54.473 habitantes y para el año 2022, 55.722. O sea, Rosa Sárate, en el que se incluye la ciudad de Quirindé, solamente ha crecido en 1.249 habitantes en 13 años. Imposible. Analizando los datos para los unionenses, las cifras no son alentadoras respecto a la población que se esperaba obtener para la tan anhelada cantonización. Esta realidad lo sitúa en 34.161 habitantes, de los 50.000 que como mínimo se necesita para la elevación de categoría. Pero, ¿qué dicen los ciudadanos? Nosotros hoy en día estamos aspirando a ser cantón para que los beneficios nuestros se queden, o recursos más que todos nuestros se queden aquí en nuestra unión. Una base fundamental en este caso para que nuestro cantón pueda, en este caso todos los recursos de que nuestra parroquia, los impuestos y todo, queden aquí mismo en nuestra parroquia, la unión. Lo merecemos y necesitamos que la unión sea cantón. Todo unionense lo necesita, pero, dadas las trabas que tenemos, toca ver la comisión que está encargada de la cantonización, vea los métodos, los recursos o las circunstancias que hagan falta para lograr este anhelado propósito de todos los unionenses. Marco Freire, presidente del Comité Pro-Cantonización de la Unión, asegura que hay observaciones respecto a la eficiencia con la que se realizó el censo. Y cuando se estaba censando, se escuchaba las quejas de muchos ciudadanos que no han llegado a censarles. Y entiendo que esto ha sucedido en el país. La metodología que el INEG utilizó esta vez de no obligarnos a los ciudadanos a quedarnos dentro de nuestras casas un día domingo entero, que anteriormente estaba comprobado que funcionaba, ahora no funcionó. La situación pone en evidencia el retraso para las intenciones de ser el octavo cantón de la provincia de Esmeraldas, un anhelo que se ha venido dilatando por varios años.